Enamorados, felizmente, bajo este cielo azul Tú y yo somos el dúo perfecto, como un par de cerezos Abro el diario y cuéntame hoy, que dos años ya han pasado Tantos momentos vivimos juntos, pero aún así me da algo de vergüenza Si contamos dos días que fueron malos y fue algo cruel y me arrepentí Pero también debo recordar los días que fueron muy lindos y no pasé bien Ese día en el que lloré tanto, cuando paseamos en bici No puedo escribirlo, es que hicimos tanto No puedo parar de sonreír cuando a tu lado estoy No sé si piensas igual que yo, que nuestro amor es el mejor Enamorados, felizmente, bajo este cielo azul Tú y yo somos el dúo perfecto, como un par de cerezos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!